Música Un zoológico cerrado para el público por la cuarentena puede ser visto por muchos como una buena noticia para los animales. Ellos siguen tranquilos y activos, pero la taquilla está quieta y el zoológico Santa Fe vive del ingreso de público. Al mes lo visitan unas 24.000 personas y gran parte del pago de las entradas lo invierte en la compra del alimento para los 950 individuos de 156 especies que lo habitan. La situación por este cierre se puso tan crítica que podríamos decir que hasta hace unos días estaban de ponchera. Pero todo cambió cuando el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que no desamparará a los animales y garantizará su alimentación. Lo que sea necesario. Imagínese uno en estas, dejar morir animalitos de hambre en medio de esta cuarentena. Yo creo que no hay derecho a que eso ocurra. Los moradores del zoológico no dudaron en abrazar este gesto solidario. Esta es una gran noticia, pues el mantenimiento del parque es costoso. Los animales consumen cada semana tonelada y media de frutas y verduras. Y cada mes, casi una tonelada de carne. Esto sin contar el mantenimiento de los espacios de cría de ratones, conejos, gusanos e insectos, que son el plato preferido de algunas especies. También suma el costo de la remuneración del equipo responsable del cuidado de los animales, conformado por 70 profesionales entre médicos, veterinarios, biólogos, zootecnistas y el de 18 guías educadores. Los animales no tienen riesgo de contraer el COVID-19 y no están en cautiverio en el zoológico por la cuarentena. Están aquí para protegerlos de los humanos, que los han sacado de su hábitat y los han maltratado. Ellos no están en condiciones de regresar a sus lugares de origen y si lo hacen, no serían capaces de conseguir el alimento por cuenta propia. El 95% de los habitantes del zoológico Santa Fe proviene de decomiso y solo el 5% nació aquí o llegó por intercambio con otros zoológicos del país. La cuarentena frenó el proyecto de transformación del zoológico, que dejará de ser un lugar de exhibición para convertirse en una gran aula a la que llegará público local y nacional interesado en el cuidado de la fauna. De esta manera el Santa Fe entra en sintonía con el deber ser del ecosistema, frente a la tenencia de la fauna, pues los sitios de exhibición y cautiverio son cada vez más cuestionados. El nuevo parque de conservación tendrá un museo interactivo, un centro de investigación y ciencia, auditorios y aula de educación ambiental. Su campo de acción saldrá del espacio que hoy ocupa para llegar a los territorios más afectados por el tráfico y daño de la fauna silvestre. Mientras este cierre preventivo pasa y el proyecto de transformación se concreta, avanza el programa de conservación del mono aullador rojo, el tití gris y la guacamaya verde limón, especies en peligro de extinción por el ánimo destructor del ser humano que ha devastado su hábitat o los ha capturado para traficar con ellos. En este tiempo de confinamiento, que nos ha evidenciado lo frágil que es la vida de la raza humana, vale la pena cuestionarnos y hacernos el propósito que una vez salgamos de la crisis, los protegeremos y nunca más los maltrataremos. Otro compromiso de vida que nos deja la pandemia.